Toda la noche Como quisiera yo verte, verte sonreír Muy feliz de mi madre Toda la noche yo sueño que regresas ir Y mis errores has perdonado Como quisiera yo verte, verte sonreír Muy feliz de mi madre No puedes entender que soy humano Y te empeñas en seguirme rechazando ¿Qué sucedió? ¿Por qué razón? Los caminos del amor se han observado ¿Qué sucedió? Dime qué fue Pues no alcanzo a comprender Nuestra separación ¿Qué sucedió? Explícame Le pregunto a Dios por ti Porque no encuentro Algo que me haga feliz Toda la noche yo sueño que regresas ir Y mis errores has perdonado No puedes entender que soy humano Y te empeñas en seguirme rechazando ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Los caminos del amor se nos cerraron ¿Qué sucedió? Dime qué fue Dime qué fue Pues no alcanzo a comprender Nuestra separación ¿Qué sucedió? Explícame Le pregunto a Dios por ti Porque no alcanzo a comprender Porque no encuentro Algo que me haga feliz Que es su señor Hola ¿Te puedo ayudar en algo? No te preocupes No tengo nada Mira, estaba tomándome un café Si quieres te puedo invitar uno Y platicamos Yo también estoy sola Gracias Vamos Vamos